Ya estamos en la semana del Día de Papá, así que bueno, como todos los años, Maite ya lanzó todas sus promociones, que lo pueden ver en la página de Maite, ¿no es cierto?, para papá, para que puedan elegir el regalo a papá. Bueno, ¿alguna de estas promociones qué productos involucra? ¿Hay promociones con tarjetas, pago contado? Sí, te contamos con las promociones, bueno, de las tarjetas locales que tenemos esta semana, con Mutual, 6 cuotas sin intereses, y Central, las 5 cuotas sin intereses, más las promociones habituales, que contamos con tarjeta naranja, 12 cuotas que son 11, 10 cuotas con el 10% de descuento, o los planes tradicionales de naranja, más la hora 12, la hora 18, o sea que hay un pupurrí, digamos, de promociones para que puedan elegir en condiciones de pago. Respecto a productos, sí, lo que buscan más para papá es algún producto de la línea personal, afeitadora, cortacabello, algún teléfono, celular, o, bueno, notebook, la parte de informática, o lo que es televisores, que también generalmente es una excusa de comprar el regalo a papá para disfrutarlo toda la familia. Después contamos también con promociones en colchonería, como para cambiarle a papá el descanso, un buen descanso para papá, en colchones, con la promoción de 50% off en la segunda unidad de blanco, que puede ser las almohadas, las sábanas, los covers, ¿no es cierto? Y, bueno, contamos con otras líneas, sofá, las poltronas para papá, si es un papá que le gusta lo que es herramientas, hay mucha variedad en herramientas, en pesca, riles, bueno, hay de todo. Hay una amplia variedad y para todos los gustos y todos los bolsillos también. Exactamente, también, sí, así es. Bueno, también estuvimos hablando fuera de cámara acerca del feriado del lunes, que, ¿cómo va a trabajar la firma comercial lo que es feriado del lunes y el feriado del próximo jueves, el día de la bandera? Bueno, el día lunes 17 no abrimos las puertas, va a ser feriado, la empresa decidió que sea feriado, y el día jueves, el día de la bandera, sí, vamos a trabajar horario normal, de 8 a 12 y de 16 a 20. Así que, bueno, esos van a ser los horarios de la próxima semana. Bueno, entonces, invitamos a todos quienes nos hayan adquirido aún su regalo para papá. Aquí en Maite hay muchísimas promociones, sobre todo con tarjetas de crédito y descuentos 50% off en la segunda unidad de Líneas Blanco. Exactamente, sí, están todas las promociones, digamos, y al que quiere comprar contado efectivo, también tenemos un descuento extra especial para esta semana del regalo para papá. Los esperamos, los invitamos, sin compromiso, que recorran, que consulten, estamos para servirlos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y un feliz día a todos los papás.